Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál de ustedes dos es la señora viuda de Salamanca? Yo soy. Ella es Jimena Hernández. Perdónen lo temprano de la visita. Soy Ricardo López de Carvajal y vengo por un asunto un tanto incómodo. No solo para ustedes, sino también para mí. Tome asiento, por favor. Se trata de la herencia que le dejó su difunto marido, don Timoteo de Salamanca. ¿Lo escucho? Represento a doña Elizabeth de Salamanca y a su tía doña Francisca, que imagino usted conoce. Sí, las conozco. Alegan que como su matrimonio con don Timoteo no se consumó, usted en realidad no es su legítima esposa, por lo tanto, usted no tiene derecho... ¿Cómo puede decir eso? Mi difunto y yo compartíamos la misma cama. Sí, pero hay una carta de don Bonifacio Gómez, el médico que atendía a su esposo, en la cual declara que don Timoteo, debido a la avanzada edad que tenía, estaba incapacitado en sus funciones de hombre. Bueno, señor, puedo asegurarle que don Cello no soy. Perdón, pero eso no significa... Me está ofendiendo. No, no, de ninguna manera. Usted pudo haber tenido un matrimonio anterior. Lo importante sería que usted estuviera esperando un hijo de su difunto. ¿Un hijo? ¿Cierto? A pesar de la carta del médico, su esposo pudo haber tenido sus momentos de... Bueno, usted me entiende, y en esos momentos pudo haberla preñado. Siendo así, Elisabetta y su tía no tendrían razón para invalidar ese testamento. Perfecto. Asunto arreglado, porque mi amiga aquí tiene un angelito que en unos meses empezará a ver real. Me alegro y la felicito. Siendo así, me retiro. No sé por qué su cara se me hace conocida. ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿En un barco? De ser así, créame que no la habría olvidado. Señoras, con su permiso. ¿Quién viene? Lo acompaño. No, 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 no Gracias por ver el video.